¿Cómo estás? Ponte un ladito. Disculpe, yo acabé de hablar con Eliseo, con Care Peligro, y me dice que tienen que devolver los televisores que se llevaron del almacén, porque ya han pasado días y nos están dando seguimiento. ¿Qué tal? Bien. Ya se completó el trabajo. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Qué está hablando? Digo, que ya la lanzamos por la escalera, como usted dijo, y le dimos la patada en el estómago. ¿Qué? ¿Qué está hablando? Bueno, usted, ya todo se completó. Bueno, nosotros ejecutamos la orden que usted nos mandó a dar. No me ha dado ninguna orden, señor, que está equivocado conmigo. Bueno, ya por lo menos, ya puede dejar de disimular, ella no va a hablar, puede estar tranquilo, puede dormir tranquilo. Que, bueno, y el chamo no va a nacer de todas formas. Hey, ¿cómo estás? Sí. Saludos. ¿Cómo estás? Saludos. ¿Cómo estás? Vamos a buscar el peligro. Todo está terminado. Hicimos el trabajo, tal como usted no va a saber. Lo lanzamos al río Y nos aseguramos de que sean por lo menos Mínimo cinco sacos Porque es que las piernas eran muy largas Bueno, ya lo lanzamos al río y todo No te tienes que preocupar, él no va a hablar Ya él no va a ir a la policía Puedes dormir tranquilo Bueno, ya Carpeligro me dijo que hablara con usted Para ver cómo usted va a efectuar el pago Porque ya el trabajo se completó Y bueno Bueno, caballero Según como le estaba diciendo El pago hay que efectuarlo Por lo menos antes de las 24 horas Luego de que se haya hecho el trabajo Y nos aseguramos bien De que sean por lo menos cinco sacos Ya lo lanzamos al río y todo Él no va a subir por lo menos en los próximos dos años Y no se puede preocupar Ya puede dormir tranquilo Que él no va a hablar Él no va a hablar Y puede estar tranquilo Bueno, ya por lo menos Ya puede dejar de disimular Ella no va a hablar Puede estar tranquilo Puede dormir tranquilo Que... Bueno, y el chamo no va a nacer De todas formas Puede dormir tranquilo No sé nada de lo que está hablando Solamente déjeme saber Cómo vamos a efectuar el pago Que él te está hablando mal Si él te está equivocado Yo no sé de qué tú me hablas La verdad Bueno, le voy a ser honesto Vamos a tratar de disimularle un poco Porque tenemos cuatro vehículos Dos de ellos son del FBI Y nos están dando seguimiento Sí Vamos a tratar de hacerlo De la manera más formal Y por eso vine Y me senté acá a hablar con usted Son órdenes de cara de peligro Usted sabe cómo él se maneja Y lo bruto que es Déjeme saber Para cuándo podría afectar el pago Y así yo hablo con él Y bueno, le dejo saber Porque es que honestamente Nos están dando un seguimiento increíble Y no se puede así Y me dice que el trabajo se completó O sea Hicimos al pie de la letra Como tú mandaste Lo tiramos al río Nos enfocamos en que las partes Estén bien cortadas Hicimos por lo menos cuatro sacos No pudimos hacer más Bueno, yo hablé con él ahora Él me dijo Sí, él está ahí en el parque Lo que tenemos que cuadrar A ver cómo vamos a hacer el pago Porque ya Todo el trabajo se completó No, no, no El pago de usted es para nosotros Bueno, y aquí entre nosotros Te lo voy a decir Y yo espero que tú No se lo comentes a cara de peligro Por favor Porque eso No costaría la vida Pero te lo voy a decir Y bueno Una vez que te lo diga Ya tú eres parte también Te lo voy a decir Y espero que no salga de ti ¿Puedo contar contigo? Decime lo que quieras Si yo no sé lo que tú me hablas Quién yo se lo voy a decir Bueno Y tú lo sabes Lo que pasa es que eso es algo Que nadie lo comenta Pero tú lo sabes O sea Aquí entre nosotros O sea Tú lo sabes O sea no me hagas decir lo que tú sabes Entonces no me gusta de la manera que tú estás ignorando todo esto Mi padre, mire Pase buena, suerte y fe No sé de lo que usted me habla No tengo la menor idea Pero ahí viene Care Peligro Bueno, pase buena ¿Cómo está? ¿Cómo está? Acabo de hablar con Care Peligro Y bueno Le dice que tienen que devolver los televisores Lo que se llevaron del saqueo del almacén Del electrodoméstico Tienen que devolverlo Porque ya la policía no está dando un seguimiento fuerte Y de hecho hay dos vehículos parqueados de aquel lado Que no le sugiero que mire Porque ya no se tienen ubicado Lo que él le mandó a decir básicamente es que lo devuelva ¿Pero cuáles son esos? Usted estuvo en los saqueos del almacén Nos llevaron los televisores y los electrodomésticos Sí, usted estaba ahí No, no Él lo que me dice es que le deje saber Porque la policía nos está dando seguimiento Que tiene que devolverlo Pero ¿y dónde está para yo hablar? Pero no, yo no soy gente de ese aquí Si hay un saqueo de un sitio Yo se lo voy a llamar para que usted hable con él Adiós caramba Porque tienen que devolverlo O sea, ya la cosa se está saliendo de control Yo no soy gente de eso Alguien quiere hacerle una maldad Pero yo confío en su palabra Ay, sí, crea 100% Crea 100% Lo que hay que ver es como Como podemos hacer que el precio No, pero que yo no sé nada de eso Yo incluso Y entonces, ¿qué cree usted que yo puedo hacer en ese caso? Bueno, entregar los televisores Ay, gran poder divino de Dios Pero ¿Y a dónde fue ese? ¿A dónde? ¿En qué tienda fue ese? Bueno, el saqueo fue No me hagan mencionarlo Porque usted estaba ahí No, yo no estaba ahí Está equivocado, hermano Se lo digo yo Está equivocado, sí Está equivocado Yo no soy gente de esos Yo tengo 40 años Esos lentes tan bonitos Qué lindos están esos rabos Sí Me los puedo medir Yo quiero comprarme uno también Putra, pero qué bien No, no, no El trabajo se terminó En el Carre Peligro So, bueno Acabé de hablar No sé si hablaste con él hace un momento Ya el trabajo se hizo Se le clavó en la espalda Como tú dijiste Se lanzó por la escalera Y ya él no va a hablar Ya él no va a ir a la policía No, no hay problema Bueno, puede estar tranquilo Comunícate con Carre Peligro Para el asunto del pago Porque él me mandó a decirte A ver cómo lo iban a hacer Ah, no, no hay problema Yo resolvo eso Ah, bueno, está bien Bueno, él me dijo que él va a hablar contigo Está bien ¿Cómo es? Yo tengo un micrófono encima Yo estoy grabando algo Todo lo que tú me estás diciendo Se está grabando Fuera de aquí Allá atrás de la corte Bueno Él me mandó a decir Habla morita, habla morita Habla morita Déjame yo terminar Habla morita Dile que sí Que está topo Sí, dile que está topo Ah, bueno ¿Seguro? Oye, no siga hablando Que van a venir para acá A ver qué es lo que pasa No, no, no Yo solamente estoy Dejándole saber Lo que él me dijo No, no hay problema Dile que no hay problema Pero usted le va a resolver Sí, sí, dígale que no hay problema Pero venga, cuando yo falla Ah, bueno Pues perfecto Bueno, luego que esto Bring it back No, no, no Gracias por ver el video.